Buenas noches al pueblo de la romana que siempre está online con lo que es bloque26.com Estamos ya en vía telefónica a la esencia musical, Cabo Estudio, mi hermanito, bienvenido a bloque26.com Tranquilo mi hermano, aquí activo 24-7 con la página que está activa todo el tiempo, bloque26.com, dámelo Te hemos estado viendo en diferentes programas como lo que son Tony con el Pueblo, Moreta y diferentes programas de televisión Al junta de Kendall Hill y Rayo.i, explícanos eso Sí, estamos trabajando con el Dr. Fra Martínez, trabajando con él porque él está metiendo manos con la juventud, apoyando a la juventud, ¿me entiendes? Y no es por política, sino por el apoyo masivo que él le está dando a la juventud, ¿me entiendes? Él está trabajando, baby, con la gente de aquí de la romana Ok, ok, independientemente ya de la búsqueda que tú tienes, el picoteo que tienes fuera de lo que es Cabo Estudio ¿Cómo está el picoteo allá? Estamos trabajando, metiendo manos con el rap dominicano, ¿me entiendes? Haciendo cosas que la gente le va a llegar en algún momento, ¿me entiendes? En la calle, en todos lados, porque por eso es que se trabaja día duro, con calidad, para que la gente escuche algo con sentido En estos momentos, ¿cuáles de los muchachos están trabajando allá en lo que es Cabo Estudio? No, mi hermano, estamos trabajando día duro, estamos trabajando con Jender Hill, Rayo.i Beto, que lo tenían guardado por ahí para tirarlos para la calle Que es un muchacho que tiene mucho talento Y él va a desarrollar su talento poco a poco Y la romana va a ver que el chamaquito tiene talento Ya, mi hermanito, una pregunta, entrando ya un poquito en materia ¿Cómo ves tú el tema que se está haciendo aquí en la romana, la romana All Star? ¿Cómo tú ves ese proyecto? Bueno, hermanito, yo te voy a ser sincero El trabajo que ellos están haciendo, que si ellos lo están haciendo bien, que lo hagan bien, ¿me entiendes? Y que metan manos, que yo puedo meter manos de este lado Nada, mi hermanito, como tú sabes que está en el área Cualquier cosa que tú quieras decir, añadir, tú dale para allá, mi hermano Nada, trabajando día duro, vamos a seguir trabajando día duro Metiendo manos con la gente de aquí, de la romana Y vamos a hacer un proyecto heavy con la gente de Marchant Records Esperen eso que viene por ahí Una vaina como manda la ley La gente de Bloque26.com La gente fuerte, rockwiler Pila de fiestas que estamos haciendo Y para adelante, que apoyen Ya, esto fue Cava en línea Toda esa gente que estaban preocupados, que querían saber que se contraba Cava Y tú sabes, ya están claras de huevo en que se encuentra Cava Esto es una vía telefónica de Bloque26 Y ustedes saben, quién le habla Esto es mi servidor, el rockwiler Esto es mi servidor, el rockwiler